Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. También el mundo deportivo toca todos los aspectos de la gerencia. Y podemos aprender muchísimo de los deportes para aplicar estos conocimientos en nuestros emprendimientos, en la construcción de nuestra propia máquina financiera. Por eso, vamos a hacer conexión remota con el profesor Robert Rodríguez, experto en estos temas, experiencia internacional de primer orden. Buen día, profesor. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rafael, y a tu distinguida audiencia. Profesor, mire, queremos hacer algunas reflexiones sobre qué podemos aprender de los deportistas venezolanos, que, bueno, evidentemente ya pertenecen a la élite mundial del fútbol, los acontecimientos recientes. Yo quisiera sacar provecho de ellos en el sentido de aprender de ellos. ¿Qué podemos aprender de la selección de fútbol sub-20? Bueno, Rafael, y estimados amigos, ha sido una hermosa lección la que nos han dado estos jóvenes. Tenemos que sentirnos orgullosos realmente del campeonato obtenido por estos muchachos allá en Corea del Sur ante la selección de Inglaterra. Por cierto, una selección en Inglaterra, un país futbolista, por experiencia, la mayoría de las reglas del fútbol, como muchos deportes, nacieron allá en Inglaterra, básicamente, que forman parte del Reino Unido. Pero hay algunos detalles que serían importantes destacar, Rafael. En primer lugar, que esta Copa Mundial de Fútbol Sub-20 se viene realizando en el mundo desde 1977. Se han hecho 21 torneos hasta el reciente 2017, donde Venezuela tiene un honroso en su campeonato. Pero en ese camino, Venezuela vence a equipos con tradición futbolística, como son Alemania, Japón, Estados Unidos, México, y también es un país de las islas de Oceanía, Banuado, creo que se llama, que está cerca de las islas Salomón. Pero participan 24 equipos en este torneo. Inglaterra llega al final al vencer a Italia. Venezuela venció también a Uruguay. Falto mencionar, Uruguay es un país con tradición futbolística. ¿Cómo no? Ahora yo quiero relacionar este hecho, y en la situación actual de Venezuela, este ejemplo, esta honrosa actuación de nuestros atletas, tanto el cuerpo técnico, encabezado, por supuesto, con Rafael Dudamel, el entrenador que fue portero de la Selección Nacional, y con todos estos muchachos que tienen 20 años y menos, hasta 17 de los más jóvenes, que también juegan ya en equipos profesionales, hay que decirlo. No son novatos totalmente. Son muchachos ya que su futuro está dentro del deporte y específicamente del fútbol o baloncesto. Pero lo importante es que para Venezuela, que ha tenido una tradición muy grande en deporte como el béisbol, que ya ha sido señalado en toda la prensa nacional, los héroes del 41, también con el baloncesto, ha habido los héroes de Portland, hemos clasificado para campeonatos, el Juegos Olímpicos también, el voleibol, que en un momento tuvo una destacada actuación en la Liga Internacional, esperamos que se recupere, incluso el softball de las muchachas, también en Juegos Olímpicos, pero en realidad el fútbol siempre había sido considerado, sobre todo por algunos países, no todos, pero algunos países suramericanos, como la cenicienta del fútbol suramericano. Eso ya ha cambiado por las participaciones, aunque no hemos clasificado todavía para la Copa Mundial de Fútbol, pero sí esto adelanta, que ya Venezuela en el fútbol es otra situación, otro equipo, y tiene condiciones para clasificarse en el próximo torneo donde participemos. No, interesante también el tema del paradigma mental, es decir, esto que usted mencionaba, profesor, comenzar a pensar diferente sobre nuestras propias capacidades. Eso es determinante, como tú lo has dicho, sobre todo la actitud, la actitud, porque si ya tú tienes una predisposición en la vida, en cualquier hecho, no, hoy me va a ir mal. El pesimista típico nunca encontrará algo que sea digno de esfuerzo, si no, 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 esto me va a fallar. No puede ser. Ah, en fútbol siempre vamos a perder, porque claro, tenemos a Brasil, tenemos a Argentina, tenemos a Uruguay, tenemos a Chile. No, 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 estos muchachos han demostrado que no. Es una cuestión de actitud. Y sobre todo, hay que destacar lo que en ciertos aspectos de la vida, por supuesto, yo no puedo pensar en una competencia, el salto alto del atletismo de natación, si yo mi mejor registro es dos metros, y los otros tipos tienen dos treinta y cinco, no, ellos van a fallar. No, no, pero en equipo, cuando hay la estrategia y el juego de conjunto, las posibilidades no están medidas por un cronómetro o por una cinta métrica. Esa es la diferencia entre deportes, que son considerados sus resultados en magnitud física, altura, longitud, distancia o tiempo, y en cambio deportes, donde es la actuación de un conjunto de personas que está inspirado ese día y que logra desestabilizar al equipo contrario. Entonces, la actitud es determinante y esto está cambiando ya en Venezuela y tiene que cambiar en muchos otros aspectos de la vida ciudadana. No podemos pensar que ya Venezuela se perdió, que está derrotada. No, señores, nosotros tenemos gente capaces, por supuesto, hay gente naturalmente que no tienen el deseo ni la capacidad, pero sí hay gente capaz. Excelente. Quería concluir esta parte. Hay una comparación interesante que viene muy al dedo, porque no sé si ustedes vieron ni si tuviste la película Invictus. Sí, cómo no. En 1996. Con Morgan Freeman. Ah, exactamente. Y Clint Eastwood, el director de la película. Sí. Y eso relata lo que sucedió después de 27 años que Mandela sale de la cárcel, porque allá había el apartheid, o sea, la separación, la discriminación de la gente de color, los blancos pues tenían esa consideración. Este hombre sale con una actitud admirable, sin odios, y sencillamente rehace un país. Y una de las cosas que encontró, como se ve muy bien expresado en la película, claro, una película que dramatiza más, pero eso fue la realidad. A través de un deporte de conjunto, como fue el rugby, que es muy fuerte, sobre todo en Europa, en Asia, y aquí en América, diría yo que en Argentina. Sí. Pero entonces, con un equipo nacional donde logra él conseguir el apoyo del pueblo y que los jugadores de color y los jugadores blancos se mezclen y sientan que están defendiendo su país, logra ganar en una final ante el equipo de Nueva Zelanda, bueno, y les gana. Eso fue un éxito logrado en base a un ejercicio o un convencimiento y a reunir a una gente para lograr unificar un país y naturalmente que ha cambiado. Queremos agradecer la intervención del profesor Robert Rodríguez siempre aquí en Gerencia para Todos. Un abrazo, profesor. Muchísimas gracias a ustedes. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. que se puede hacer. AXN Think Tank